Hola, queridos y amables suscriptores, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. Triste noticia. Luto en el periodismo por la muerte de Wilson Araque en Cali. El periodista vallecaucano Wilson Araque, considerado como una institución de la radio, había sufrido un accidente cardiovascular del cual no se pudo recuperar. Amigos, familiares e integrantes del gobierno local y departamental lamentaron la muerte del comunicador nacido en Tuluá. El fallecimiento de Wilson Araque González tiene al periodismo colombiano de luto. Un accidente cerebrovascular, sufrido el 8 de octubre, que posteriormente lo tuvo en estado de coma, terminó por apagar su vida. El sábado, su hijo Mauricio Araque confirmó que el comunicador fue sometido a una intervención quirúrgica y su muerte se presentó a las 5 y 30 de la tarde en la clínica nuestra. Tras conocerse la noticia sobre el fallecimiento de Araque, de inmediato, personalidades de la política y el periodismo se pronunciaron a través de redes sociales. Lamentamos el fallecimiento del reconocido periodista Wilson Araque González, luego de padecer un derrame cerebral. Extendemos un abrazo solidario a su familia, cercanos y colegas. Deja un gran legado de servicio a la comunidad, paz en su tumba. Publicó a través de Twitter la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. Triste la partida de Wilson Araque, comunicador y luchador de mil batallas. Expresó a sus familiares y amigos condolencias, expresó en la misma red social el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. El escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal lamentó la muerte del comunicador, a quien consideraba como una de sus alfiles. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber que piensas en los comentarios. Gracias por ver el video.